Resolveremos esta integral aplicando fórmulas, pero si quieres resolverlo sin fórmulas, al final de este video en las pantallas finales aparecen ejemplos. Bien, a ver, ¿cuál de estas fórmulas utilizaremos? Como acá dentro de esta raíz hay una suma, entonces descartamos esta. Utilizaremos acá esta fórmula porque acá tenemos el más y además acá esta variable aquí aparece con exponente 2, ¿verdad? Muy similar a lo que está por aquí. Solo que este 25 está estorbando, así que vamos a darle la forma primero a lo que está debajo. A ver, raíz cuadrada, acá. Necesitamos que tenga exponente 2 todo, así que colocamos acá el paréntesis con el exponente 2 aquí. A ver, primero un número elevado al cuadrado que te salga 25. El 5, ¿verdad? 5 al cuadrado, 25. x al cuadrado, acá ya está el cuadrado, solamente falta el x. Ya está, ahora baja el más. Y a este 9 lo dejamos tal como está. No es necesario que lo pongamos con esta forma porque acá en la fórmula va así. Listo, ahora aquí arriba, diferencial de que allá, acá v tiene que ser exactamente igual a lo que está por acá. O sea, igual a 5x, así que 5x tal como está lo voy a poner aquí arriba. Y como acá un 5 le puse multiplicando, tengo que colocarle dividiendo. Afuera lo voy a poner, ahí está. 5 multiplicando y 5 dividiendo. El problema no se altera. Ahora, igual a... Primero colocamos el que quedó afuera de la integral, un quinto. Y ya está. Y ahora sí, aquí le aplicamos la propiedad que aquí vemos, logaritmo natural, valor absoluto. Acá va v, que es la variable que está aquí en la diferencial, que en este caso es 5x. Más, ahora viene todo esto que es exactamente igual a lo que está abajo. O sea, todo lo que está aquí abajo lo colocamos acá. Pero todo esto que está abajo es lo mismo que está aquí. Así que viene por acá. 25x al cuadrado más 9. Y cerramos valor absoluto más la constante y se acabó el ejercicio. Listo. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.